Fase 2 ¿Puedo cambiar los trenos? Si, fase 2 de conductor que va entre transformador y pararrayos Mejorar las colechanchas ¿Dónde está el labio? ¿Acabo tu labio? El papel La fase 1 no la tiene ¿La fase 1 no tiene ese problema? ¿No tiene ese problema? No ¿Se nota la diferencia? Quiero que verás ¿O es la fase 3? ¿También?